La mañana de este miércoles 9 de febrero, un hombre al parecer trató de acabar con su vida tras intentar lanzarse de la parte alta del edificio de la alcaldía del municipio de Huacari. En horas de la mañana de este miércoles, la tranquilidad de los huacariseños se vio interrumpida tras la presencia de un hombre en la parte alta de la edificación de la alcaldía municipal, quien al parecer trató de lanzarse al vacío. Pero la oportuna reacción de la comunidad y el llamado a los medios de socorro se impidió que el hombre cumpliera su cometido. Es así que después de casi una hora, esta persona bajó por sus propios medios del techo de la alcaldía en compañía de varios socorristas, que tras convencerlo de no cumplir con su objetivo, le brindaron atención médica.